¡No! ¡Eres tú! ¿Qué sucede? Era Edward. Está en Parsons, el viejo manicomio. Están siendo atacados por saqueadores. ¡Qué raro! Los guardias han detenido a saqueadores otras veces sin problema. No sé qué está pasando esta vez. Encontré a Emojin. Está bien. Ah, sí. Vale. Gracias a Dios. Un pequeño alivio en este día tan horrible. Querrás que te pague, claro. Edward es el que suele ocuparse de estas cosas. La moneda habitual son las... chapas, ¿verdad? Toma. Espero que sea la cantidad correcta. Ahora debemos centrarnos en la emergencia actual. ¿Cómo puedes ser tan insensible con tu hermano? ¿Serán estos los mismos saqueadores que robaron el último envío? Si alguno ha usado el suero sin diluir, podría explicar su inusual éxito frente a los hombres de Edward. Lo que tú digas. Vámonos. Vale, vale. Probablemente no tenga importancia. Antes de irnos, necesito que entiendas una cosa. Cuando lleguemos a Parsons, tienes que hacer exactamente lo que te diga. Nada más y nada menos. ¿Está claro? Vale. Bien. Asegúrate de que tienes lo necesario para una batalla campal. Te esperaré fuera. Ya, ten cuidado, Frie. Procura no hacerle daño. Quiero a padre, al menos tanto como tú. Pero sabes tan bien como yo que si se libera... Hola, Wilhelmina. Procura no llegar a eso, por favor. Ahora no necesito nada. Y si Emoji vuelve a casa... ...no dejes que se vaya hasta que yo regrese. Por lo que más quieras. Ahora sí que tengo que irme. Oh, ¿y tú qué quieres? ¿Por qué? Oh, y si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su seguridad y la de todos. Se volvió inestable y peligroso después de manipular un artefacto antiguo que encontró en Arabia. Me he pasado la vida intentando averiguar cómo curarlo. Lorenzo se volvió tan peligroso por el artefacto. Si fuera posible extraerlo, seguro que su psicosis se curaría. Pero hasta ahora he fracasado. Está fusionado por completo con su sistema nervioso. He oído que Bunker Hill paga a los saqueadores en lugar de dispararles. ¿Qué tiene eso de divertido? A estas alturas habrá supuesto que mi familia y yo llevamos mucho tiempo vivos, gracias al suero que se obtiene a partir de la sangre de mi padre. Descubrí las alteraciones de su sangre en mis primeros intentos por extraer el artefacto. Acabé aislando los elementos sonoros, lo que me permitió desacelerar el suelo para unos segundos. Soy constelado que mi padre es la fuente del tratamiento que prolonga mi vida. Pero te aseguro que si estuviera en mi mano, sería todo encarazado para recuperar a mi padre, aunque fuera unos instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noto algo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Mira qué tenemos! ¡No os volveré a molestar! ¿Te diviertes? Puedo estar así todo el día No se llaman y... ¿Quieres jugar conmigo, eh?! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya! ¡Qué ágil! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 mi oficina. Edward, ¿estás malherido? Sí, pero no creo que me pueda levantar. ¿Les has impedido que usaran el montacargas? Sí, mandé el montacargas al sótano como tú querías. ¡Perfecto! Y lo inutilicé. Bien. Me cargué a bastantes antes de... No sé qué ha ocurrido aquí. Espero que no tengan pensado a hacer vices. Llevo tiempo sin ver a nadie. Creo. Me cuesta conservar la noción del tiempo. ¿Seguro que no puedes levantarte? Me vendría bien tu ayuda. Sí, Jack. Estoy bastante seguro. Bueno, no te preocupes. Tu colega aquí presente y yo tendremos que ocuparnos de la situación. ¿Estás bien? Sin duda han llegado al sótano. Aunque no tienen como sabían de dónde pasar. Ya da igual, supongo. Tendremos que ir por la parte abandonada del edificio. Parece que el campo de Abramelin aún funciona. Aunque ya han abierto varias de las puertas de seguridad del sótano. Habrá que darse prisa si queremos detenerlos. Parecen empeñados en llegar hasta la lucha. Muy bien. Vamos. Limítate a seguir mis instrucciones y todo irá bien. Ten cuidado, Jack. Tú también. No, 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 no. ¡A tirarte los vuelos! ¡Premia! ¡Mátalos de prisa! ¿Ya está? ¡No hay que dejar que no crezca! ¡No hay que dejar que los pretenda! ¡No hay que dejar que los pretenda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coge lo que quieras. Me quedo vigilando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo no va bien en este lugar. ¡Qué desastre! A ver si encontramos la manera de pasarla. El montacargas está en la planta baja. ¡Vamos! ¡Sí! ¡No ha sido el juego de niños que nos prometieron! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde estás?! ¡No! ¡Esto es un húmedo! ¡¿Eso es todo?! ¿Crees impensible? ¡V! ¡Monte a cubierto imbécil! Espero que no estés buscando alguna cosa concreta. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Los perdí! ¡Mierda! 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 ¡Sóltame! Mata todo el que veas. No dudes. No podemos permitir que liberen a Lorenzo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Mira que hay gilipollas arriba y no han conseguido impedir que entren estos payasos. Es lo único que impide que Lorenzo huya. Tenemos que entrar ahí y detenerlos. Hola, Jack. Hace mucho que no tenía el placer de recibir una visita personal. Padre, detendré esto. Mis poderes han aumentado, Jack. El artefacto todavía tiene mucho que enseñarme. Cuando sea libre, será un placer de educarte. Sabes que no puedo soltarte hasta que consiga quitar el artefacto. Déjame ver... ¡Qué cojones! ¡Han cerrado todas las puertas de seguridad! Tendré que abrirlas una por una desde aquí mientras avanzas por el pasillo. ¡Date prisa! Eso es. Tenéis que desactivar el campo de contención para poder abrir la puerta. Si conseguís abrir esto, todos podréis probar el suero. Será mejor que te des prisa. Como venga aquí, mi hijo es más que capaz de detenerte. Eso es. Tenéis que desactivar el campo de contención para poder abrir la puerta. ¡El campo de Abrantín ha caído! Visto incluso la tarea de... ¡Aquí está! Noto que te vuelvan las puertas. ¡Por fin! ¡A la jugada! No le hagas caso a mi hijo. El loco es él. Lo sabes de sola. Mira lo que me ha hecho. Instale un seguro en la red de contención. Pasa los cuatro generadores de Abracilina anulación manual. Inundaré la celda con una dosis letal de radiación Z. Haz lo correcto. Abre la puerta y déjame salir. Joder, sí. No le hagas caso. Siempre hace lo mismo. Salta... Excelente. ...a la vista. Sí. Todo lo que te ha contado mi hijo es una mentira interesada. Ya te habrá quedado claro. Si no hay locura de los generadores de Abracilina, se liberará y moriremos todos. Por favor, abre la puerta. ¡Corre! ¡Está recuperando sus poderes! Acuérdate de todo lo que te ha contado, Jack. ¿Quién crees que está loco en realidad? Eso es. No te preocupes. La radiación Z no te hará nada. Lento madre. Te he hecho todo lo posible para evitar esto. Estaba a punto de encontrar el monstruo de tirar. ¡Embustero! Por ti habrías estado alimentándote de mí eternamente. ¡Gusano insignificante! ¿Crees que tienes poder para destruirme? Inservible. Es inmútil. Disculpe. No nos quedaba más remedio. ¿Verdad? Era la única alternativa. Espero que tengas razón. Esta vez creo que estaba a punto de encontrar una cura. Cometió delitos terribles cuando estaba libre. Solo gracias a la influencia de mi familia acabó aquí y no en el corredor de la muerte. El mundo actual es un mundo ideal para los monstruos. Nada le habría detenido. No. Ya he respondido a esa pregunta. No teníamos otra opción. Siento lo de Lorenzo. Gracias. Te lo agradezco. Antes de que te vayas, no podría haberlo hecho sin tu ayuda. Creo que es una compensación justa. Después de esto, no voy a necesitar tus servicios. Genial. Gracias. Una cosa más. He investigado a fondo el artefacto. Tal vez consiga sacarle partido. Vuelve a verme a la casa Cabot dentro de una semana. Puede que mi investigación no haya sido del todo en vano. Oiga. Ojalá hubiera encontrado el modo de curar a mi padre. Antes de llegar a... Esto. Aún creo que con un poco más de tiempo... Habría averiguado cómo extraer el artefacto. Pero ya da exactamente igual. Déjame en paz. Tengo que llorar a mi padre. Ya me dices que puedo llevar. Vamos allá. Oiga. Déjame en paz. Tengo que llorar a mi padre. Oiga. Tengo que llorar a mi padre. Gracias por ver el video.